Musica 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 Vamos La de la pichancha de la bomba naranjala el va con la bomba naranjala Ahora no sale no El va con la bomba naranjala El va con la bomba naranjala La bomba naranjala la bomba naranjala Ahí te va el agua Mueve la manguera abajo Mueve la bomba naranjada No sale No sale No sale No sale Ya empezó a tirar un poquito El aire le pega a la bomba más grande